Ay, sí, queremos sentirnos bien, queremos sentirnos bien y por eso está invitada con nosotros Gisela Rocío López Flores, que es psicoterapeuta familiar y de pareja y de manera especial está trabajando desde hace ya algunos ayeres en grupos terapéuticos para personas mayores. Y el primer gran mito que creo que se derrumba con este trabajo es aquel que dice que los viejos no cambian. Cuéntame Gisela, por favor, de tu experiencia. Bueno, mira, antes decían que los viejos no cambiaban. Ahora, estudios neurológicos, se está viendo que hay plasticidad neuronal y que todos tenemos la posibilidad de cambiar y de modificar nuestras actitudes, nuestras conductas y también la calidad de vida que hemos llevado. No tenemos por qué darnos por derrotados cuando somos adultos. A mí me encanta la vejez y pienso que se tiene que vivir con dignidad y que se tiene que tener una vida lo mejor posible de acuerdo a las circunstancias que tengamos. Porque la vida es como es, no es como nos gustaría que fuera, pero tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y tenemos que estar muy listos porque a veces por estar muy angustiados, preocupados, deprimidos y por todo esto que está pasando, entonces dejamos de ver lo bueno que hay, las cosas buenas que la vida nos brinda. Entonces tenemos que estar muy atentos a todo esto para no dejar pasar oportunidades. Porque la vejez es un momento de oportunidad y de vida. Dime una cosa, Gisela, ¿por qué razones van a consulta a los adultos mayores? Mira, van a consulta porque... ¿Qué los motiva? Sí, porque hay estereotipos. El estereotipo del adulto mayor es que no funciona, que ya no sirve, que no entiende, que no razona, que ya no puede con la vida, que se le dificulta pensar, que mejor hay que hacerle todo porque de plano se vuelve inútil. Entonces hay muchos estereotipos muy ofensivos. Entonces evidentemente que ante todo esto, el tipo de relación que se tiene a veces con la familia de descalificación y de desarraigo, entonces hace que ellos se depriman, tengan ansiedad, que se angustien o que ya no le encuentren un sentido a la vida. Entonces me parece que esos son los principales problemas por los que están asistiendo y ahorita están asistiendo porque le llaman al COVID la enfermedad invisible, el enemigo invisible. Entonces porque dicen que no saben en dónde están y cómo se va a parecer ni qué es lo que va a pasar. Y entonces resulta que empieza a desatarse una serie de problemas emocionales que son la depresión, la angustia, la ansiedad, la paranoia y aparte como un desaliento ante el futuro de la vida. Exacto. Oye, ¿y qué ventajas ofrece para la persona mayor el hacerlo en grupo? Te explico. Algunos dicen, no, 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 pues yo no voy porque se van a enterar otros de lo que a mí me pasa. Y el grupo ofrece precisamente una serie de alternativas que facilitan nuestro crecimiento. Cuéntanos, por favor. Sí, es que fíjate, Pati, que es el yo y los otros. O sea, somos individuos psicosociales y entonces tenemos que relacionarnos con los demás. Si yo voy a terapia individual, pues seguramente voy a ver muchas cosas de mi, o sea, de mi historia y de mi vida. Pero cuando estoy en grupo, estoy viendo qué es lo que le pasa a los otros y qué es lo que me pasa a mí. Y estoy viendo que de alguna manera me reflejo en los demás y las incompetencias que yo tengo, veo cómo las pueden resolver los otros y entonces me ayuda. Todos aprendemos de todos, tanto en las cosas buenas como en las desventajas o en las cosas desfavorables de la vida. Estos grupos de psicoterapéuticos están llevando, bueno, son organizados, son convocados por el Instituto Latinoamericano de Estudios en Familia, pero estudios de familia, pero en el tiempo de COVID-19, ¿qué están haciendo? Porque no podemos ir todos en bola. A nosotros nos preocupa mucho la salud mental, la salud física y el cuidado del adulto mayor. Entonces, ¿qué creen? Hicimos unos grupos en línea, es decir, por medio del Zoom o de redes. Entonces, nosotros pensamos que a lo mejor los adultos no iban a querer o que se iban a asustar con la tecnología. Bueno, pues, gran sorpresa, vemos que los adultos están a la vanguardia y los que no sabían les pidieron ayuda a sus vecinos, a sus hijos, a las personas cercanas y entonces decidieron entrar a grupos. Y entonces la atención es una vez a la semana en grupo y entonces es como un ambiente muy agradable a pesar, estamos en la distancia, pero se siente cercano. Porque entonces ellos empiezan a hablar de cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que quieren hacer y empiezan también a tomar sus proyectos de vida. Y entonces antes decían, no, es que en la etapa adulta ya no hay proyecto de vida. Y decimos, ¿cómo de que no? O sea, ¿cómo de que no? Esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces tenemos que tener y hacer cosas mientras estemos vivos, estemos sanos. Por eso tenemos que cuidar nuestra salud física y mental. Y en la cuestión de grupo, con la tecnología y con los adultos mayores, yo les podría decir que está teniendo mucho éxito y que está teniendo muy buenos resultados. Porque se están sintiendo escuchados, atendidos y aparte ellos solitos están buscando soluciones de acuerdo a sus circunstancias. Porque todos estamos en el barco, pero algunos vamos en barco, otros en lancha, otros no sabemos nadar, otros sí saben y otros tienen, algunos sienten que se ahogan. Entonces tenemos que ver y atender a la población según las características que tengan, según su estrato social y según la historia de vida. Pero a todos los atendemos con profundo respeto porque el ILEF se maneja bajo ciertos puntos principales. Uno, cuestiones de género, la igualdad, los derechos humanos, el respeto hacia los otros y la no violencia. Dime una cosa, si yo, si ya empezó tu grupo, tu grupo, ¿cuántos tienen ahorita? Ahorita cuatro grupos, cuatro grupos. Entonces, en diferentes días de la semana, en diferentes días, diferentes horarios. Entonces yo ahorita quiero sentirme a alguien que nos está viendo, quiero sentirme apoyada por el ILEF y voy a entrar, te voy a inventar algo. Al grupo tres, X, al grupo tres. Oiga, doctora, pero usted no sabe mi historia, pero usted no sabe lo que me pasa, pero usted no sabe qué es lo que me duele. Entonces, ¿cómo me voy a sumar a un grupo que ya empezó a trabajar antes de que yo llegara? Platícanos cómo armonizan esto. Entonces, les decimos, bueno, dense la oportunidad, empiecen a platicar de qué es lo que les está pasando y el grupo los va a ir acompañando. Porque una de las cosas principales es la escucha, el acompañamiento y el respeto y el no dar consejos, porque los consejos no funcionan, sino de lo que se trata es de entender lo que le pasa y cómo buscar soluciones en el aquí y en el ahora. No para irnos al pasado, para ver qué fue lo que pasó, si me quiso mi mamá, si me quiso mi papá, si qué fue lo que pasó. No, 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 nada de eso. Ahorita vamos a ver qué es lo que me está pasando y cuáles son las cosas que tengo que solucionar y para eso estoy yo y está el grupo. Tengo que ser valiente, tengo que ser curiosa, tengo que estar sufriendo mucho. ¿Cuáles son las características que yo debo tener para integrarme a ese grupo? Ser como eres, simplemente ser como cada quien es y entonces van a platicar de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo a los problemas que quieran resolver. Es decir, una de las cosas es cuál es el motivo de consulta, qué es lo que quieren arreglar, porque finalmente la mayor parte del trabajo la van a tener que hacer ustedes. Entonces, claro, con la compañía, con el acompañamiento y la comprensión de los otros y también con una guía terapéutica, con un apoyo terapéutico. Pero fíjate, lo que pasa es que empezamos a escuchar como hay varias estigmatizaciones, lo que es estereotipos y entonces nosotros empezamos a cuestionar las cosas de poder y las cosas de empoderamiento y los discursos que son muy repetitivos dentro de la sociedad. Y entonces decimos, tenemos que encontrar narrativas diferentes que nos ayuden a tener confianza en nosotros mismos, que nos ayuden a buscar oportunidades y que nos ayuden a encontrar oportunidades de vida. Narrativas, ¿qué quieres decir con narrativas? ¿Tengo que aprender a mirarme de una manera diferente? ¿De reinterpretarme? Sí, reinterpretarte. De acuerdo, por ejemplo, con tu familia, cómo te vinculas, qué es lo que está pasando en la relación, qué es lo que tú puedes cambiar en relación al otro. No querer cambiar a los demás, sino empezar a decir, bueno, a ver, qué es lo que yo estoy haciendo para que las cosas funcionen mal y qué puedo hacer para que las cosas mejoren, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi inseguridad, con mi timidez, con mis preocupaciones? ¿Con mi enojo? Con mi enojo, con mi dolor. Con mi frustración, con mi dolor. Con mi frustración. Entonces, bueno, así es como vamos intercambiando experiencias y finalmente todos van opinando o van acompañando, ¿no? Acompañando, diría yo. Como decías tú, sin juzgar, sin aconsejar, sino... ¿Sin criticar? Sin criticar. Y sin estigmatizar. Y seguramente alguien abrió los ojos y dice, eso no se puede. Pues sí, se puede en un grupo terapéutico en el ILEA. Claro que sí. Sí, se puede. Sí, adelante, adelante. Se puede que por eso tenemos, por ejemplo, con Patti, hay muchas cosas, ¿no? Los programas, el baile, la música, la cultura, lo que podemos aprender a través de las redes, ahorita que estamos en confinamiento. O sea, no nos tenemos que cerrar como que la vida se acabó. La vida continúa y ahorita es un momento de hacer ejercicio, de tranquilizarnos, de meditar, de ver opciones, de aprender, de cocinar, de hacer muchísimas cosas para poder vivir mejor. Nada más, una última pregunta. Estos grupos son gratuitos. Estos grupos son gratuitos porque nos interesa poder ayudarlos en esta situación de confinamiento. Y son gratuitos para las personas que tengan un problema con la cuestión del COVID, ¿no? O que estén temerosas ante esto. Y también tenemos otros grupos que no solamente son de adultos mayores, sino que atienden adolescentes, familias, pareja, ¿no? Entonces, cuando llega la enfermedad, la violencia. Entonces, finalmente tenemos en ILEP una preocupación por los diferentes problemas que todos llegamos a tener. Pero ahorita focalizando lo de mi proyecto que coordino con otro compañero que se llama Marciano Fonseca. Entonces, buscamos alternativas para escucharnos y para estar mejor todos.